Bueno, en este espectáculo de magia Ankar 52 lo vais a encontrar toda mi vida, resumido. Es un espectáculo con mucho esfuerzo, mucha pasión y que está basado todo en las grandes ilusiones de la magia. No hay juegos de cartas, no hay juegos de monedas ni de cuerdas. Todo lo que tenemos en este espectáculo es todo juegos de muchísimo impacto. Sí, eso es lo que se dice y realmente yo así lo creo también, porque hay un montón de efectos que suceden desde el inicio hasta el final del show. Son todo grandes aparatos, por eso lo hemos hecho aquí en IFEMA, en Feria de Madrid, porque es el único espacio donde puede albergar un espectáculo como este. Tenemos 5.000 metros cuadrados de pabellón para poder montar este espectáculo.